Hola, buen día. Este video lo estoy haciendo por a petición de una persona que acaba de comprar esta estrategia y me dice que por favor le explique más detalladamente cómo instalarla en el MetaTrader 4 y cómo interpretarla desde cómo descargarla. Bueno, entonces esta estrategia la envié por correo electrónico y le voy a explicar cómo descargarla de su correo. Usted recibió un correo como este, entonces le da descargar. Al descargarlo va a recibir un archivo como este. Lo único que tiene que hacer es darle señalarlo y se lo lleva arrastrando a su escritorio. Y ya está en lo que viene siendo su escritorio. Le da doble clic, template y lo que va a hacer es copiar. Se va a su MetaTrader 4. Y aquí donde dice archivo, le va a dar abrir. No le va a dar clic ahí. Le va a dar clic en abrir carpeta de datos. Y donde dice template, le va a dar pegar. Como yo ya tengo este archivo, le doy reemplazar. Usted le da pegar. Se regresa a su carpeta. Se regresa aquí en esta flechita y se va donde dice MQL4. Indicadores. Los copia todos completitos. Porque si le falta alguno no va a quedar bien. Y le va a dar copiar. No trate de abrirlo porque son archivos para el MetaTrader. No para la computadora. Se va otra vez archivo. Abrir carpeta de datos. MQL4. Indicators. Aquí donde dice indicators. Le da doble clic para que se abra. Elige un espacio en blanco. Señala el mouse izquierdo y le da pegar. Y le da pegar los archivos. Y usted ya tiene su estrategia instalada en el MetaTrader 4. Hay que cerrar todo el MetaTrader. Dale clic aquí en la cruzita. Para que se cierre todo. Y volver a abrir el MetaTrader. Esto con la finalidad de que. De que quede bien cargado. De que se actualice el MetaTrader. Y quede bien instalada la estrategia en su MetaTrader. Ya que cerró y volvió a abrir su MetaTrader 4. Nos vamos aquí donde dice archivo. Nuevo gráfico. Elegimos un gráfico nuevo. Desnudo como este. Le vamos a dar clic izquierdo. Buscar la plantilla. Y el nombre del template. Que es este. Y le damos clic. Y como ven. Ya queda instalada correctamente. La estrategia en su MetaTrader 4. Si usted va a utilizar la estrategia para opciones binarias. Se pone en temporalidad de un minuto. Como ve. Envía excelente. Excelentes señales. Vamos a sacar otro. Es decir. Vamos a sacar euro dólar. Le volvemos a dar clic izquierdo. Plantilla. Sistema. Hiperseñal. Y lo ponemos en. Temporalidad de un minuto. Para opciones binarias. Y vemos que nos envía las señales. Le voy a explicar aquí. Cómo interpretar estas. Estas señales. Para Forex. Lo ponemos mínimo en temporalidad de 30 minutos. Y tenemos que verificar estos indicadores. Cuando nos sale lo que. La flechita esta. Es. Es como una. Es para estar atentos. Cuando sale la flechita roja. Ya nos está confirmando la entrada. Y vemos todo lo que bajó. Aquí también vemos que se cruzó. Se cruzaron estas emas. Y vino. Hacia. Hacia abajo. Y cambió también el color. Aquí también vemos. Y nos sale la flechita en color verde. A la que le debemos de prestar más atención. Es a la de color verde. La de color celeste. Es solamente para estar alertas. Nos sale la flechita en color verde. Vemos que aquí también se colorea en color verde. Y aquí también cambia. Lo que viene siendo. El color del indicador. Y se dirige a la alza. Y vemos todo lo que sube el mercado. Aquí vemos también. Nos salió la flechita roja. Indicándonos que viene a la baja. Vemos cómo cambia de color. Ya nos está confirmando la entrada. Y este indicador también. Para opciones binarias en un minuto. Aquí vemos que acaba de salir una flechita verde. Y que está cambiando las velas. Vamos a hacer las EMAs. Vamos a hacer una operación. Es en Euro GBP. Buscamos en binarias. Euro GBP. Es un ejemplo. A tres minutos. A la alza. Les explico la señal en lo que se desarrolla la operación. Vemos que salió la flechita verde. Ahorita les dije que es a la que debemos de prestar más atención. La flechita está por fuera de lo que viene siendo el canal. Y aquí vemos que las EMAs ya están cruzando. Estas están cruzando. Y que está cambiando de color lo que viene siendo el trend. Las señales que envía esta estrategia son muy, muy, muy seguras. Vemos que se va ganando la operación. Se va ganando la operación sin ningún problema. Si usted quiere ver más operaciones, cómo se realizan más operaciones con esta estrategia, aquí le voy a dejar la liga del video donde se realizan más operaciones. Y si alguien desea adquirir esta estrategia, ahí también pueden seguir donde dice más información. Ahí pueden ver más información. Y ahí pueden obtener la información de cómo descargar esta estrategia. Gracias. 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 Y vemos que se va ganando muy bien, muy bien esta operación. Sin ningún problema, esta estrategia manda señales muy buenas, tanto para binarias, para Forex, para cualquier mercado que usted vea. Y vemos que ganamos la operación. Tuvimos una operación ganadora con esta estrategia. Esta fue la señal que nos envió. Y vemos que se ganó sin ningún problema. Aquí en este video, perfecto patrón Renko, muy efectivo. Nos viene mostrando más operaciones, más operaciones que se realizaron. Y como les decía, aquí donde dice descargar, únicamente le dan clic. Y los va a llevar al artículo. Al artículo donde está publicado. Y donde ustedes pueden, viene explicando clarito cuáles son las reglas de la venta, cuáles son las reglas de la compra. Y también viene el video tutorial. Y aquí dice descarga sistema hiperseñal aquí, le dan clic en descargar y ya los va a llevar a donde ustedes lo pueden descargar. Bueno amigos, esto es todo por el día de hoy. Espero y le haya quedado muy claro al amigo que me pidió este video. Cualquier duda que tengan, bueno, la pueden preguntar sin ningún problema. Como les digo, funciona en todas las temporalidades y para todos los pares de divisas. Muchas gracias. Recuerden suscribirse a mi canal, darle me gusta al video y compartirlo. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.